Hola amigos, bienvenidos a Gol México, y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo que ocurre con la selección mexicana. Brasil goleó 5-0 a las Ticas, y con este resultado, Costa Rica finaliza su participación en esta Copa del Mundo con solamente un gol a favor y 11 dianas en contra. Por su parte, Brasil finaliza en el segundo lugar al sumar 7 unidades en la segunda posición, pero con 3 anotaciones menos que España. Escuchemos la narración de los costarricenses. Sacando Hacienda Frega en estos primeros 45 minutos, y la primera pelota han salido, ahora tiene el cuadro brasileño por intermedio. Hacienda, Brasil, hace el reloj, disparo, gol de Brasil, gol de Brasil, no la esperó Genesis, no lo unir el remato de larga distancia, gol. Qué pena, qué pena porque no jugaba mal Costa Rica, jugaba bien, se estaba posicionando bien en el terreno de juego, por lo menos aguantando lo que hacía la selección de Brasil, tratando de sostener más el balón en el terreno de juego, pero aquí lamentablemente es que ante este tipo de cosas, uno no quiere dar a la muchacha, ¿verdad? Uno quiere ponerla ahí como en el centro, en el centro del huracán, de la crítica generalizada, por lo tanto. La guardameta Genesis Pérez ha estado muy por debajo de la expectativa de lo que el resto del equipo ha tenido en el torneo. Se manda con otro, ¿eh? Rafael, las palabras, sí. 6 minutos hay final, en el arco, en el norte, Rafaela toma impulso, Rafaela le pegó. La diestra de la selección brasileña saca su remate pegadito al palo izquierdo de la guardameta Genesis Pérez, que por más que intenta ir a ese palo, no le da, no le llega. Y no precisa un jugador, porque aquel pato, que también es otro puesto, terminó. ¡Oh, pelota el palo! Alín, 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 cerró el segundo palo, Alín, con el Brasil. Qué buena está Durinha, qué buena está el jugador a Durinha, porque echó todo de cambio en el segundo tiempo, y no desde el primer tiempo, porque desde que entró ha sido un dolor de cabeza, ha llevado por la calle de la amargura, en este caso a Abigail Sancho, en el sector de la derecha de la selección de Costa Rica, la ha superado en todo, en velocidad, en potencia, en el juego físico, le ha metido una enorme dinámica y una potencia que tiene la número 20 de la selección brasileña. Entró Durinha, por el sector de la izquierda, habilita a Mileninha, que Mileninha hace una muy buena acción dentro del área, engancha hacia afuera y luego engancha hacia adentro. La guardameta, Génesis Pérez, sale en el achique, la pelota va al palo y luego solita, solita. En el segundo palo, ahí estaba entonces Alín, para marcar el cuarto de la selección de Brasil en un marcador que ya es un poco más consecuente con lo que hemos visto en el transcurso del partido. 4 por 0, la victoria de la selección de Brasil, que todavía incluso es insuficiente. Y aquí hay tarjeta amarilla para Fiana Hidalgo. Las reglas están para cumplirse. Es penal, es penal. Y el Varda a estas condiciones. El Varda a eso. La jugada fue muy cerrada. La jugada a la referee principal no la ve. Es más, si fuese por ella, no la pitan. No la pitan. Pero entra al penal. Esta Mileninha la veo con ganas de estrellarla. Mileninha. Mileninha. Gol. 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 5 por 0. 13 goles que ha recibido la selección de Costa Rica. Hoy, dos de penal y otro que tapó la guarnaveta. Bienes y esperes. Lo reitero, compañeros. Las cosas como son. Creo que nosotros no podemos tampoco caer en el... En el romanticismo y apuntar cosas que son muy evidentes. Los penales fueron claros. Los penales fueron penales. Aquí la diferencia del par. Claro. Para eso está el par. Para ver ese tipo de acciones. Y por más doloroso que sea de si nos han pitado cinco penales en una Copa de Lomba. En tres partidos. Eso ha sido algo totalmente inusual. Lo perdemos 5 a 0. 13 goles en contra. Afortunadamente el gol de... El gol de... De Alessandra Pirel. Pues... A ver. No es que maquilla. Sino que no nos dejan cero en todo. Por lo menos. Pero sí. Diferencias muy marcadas. Muy significativas. 5 a 0 contra Brasil. 5 a 0 contra España. Y luego el partido contra la selección de Australia. Muy bien tirado de parte de... Y que fue bien Génesis. Dicho sea de paso. Fue bien Cris. Yo no sé. Creo que son resultados de acuerdo a la lógica. ¿Verdad? Lo que tal vez podíamos esperar. El otro aspecto que hay que tener hoy en consideración a partir de este momento. Cuando dice el partido de José Catoña. Si va a seguir o no al mando de la selección sub-20. Si va a tomarse la decisión de que continúe. O no. Porque... A ver. Algunas de sus decisiones y aspectos. Con el tiempo de trabajo. Y con... Más allá de que sí. Son mundos diferentes. Son mundos diferentes los que hemos enfrentado. No deja de estar en análisis lo del técnico de la selección sub-20. Periflo mundialista. ¿Cuándo se acaba el partido? Señor Adiós Méndez. Sí señor. La referida de Finlandia. Guina de Covara. Suiza el Cicuaco. El partido, el partido, el partido, el partido, el partido, el partido, el partido. El partido terminó. El partido, 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 el partido. Se llamaron las cariocas, las brasileñas al secretario de la gradería. Aseguró. Me parece que a los aficionados brasileños y a sus familiares, los que pudieron hacer el viaje a Costa Rica. Y ahí están. En la gradería, celebrando su clasificación. Brasil que cumple con la norma. Brasil que cumple con... Al que a uno de los públicos o a los aficionados no les gusta mucho la acción. ahí están las brasileñas, celebrando su pase a la siguiente fase la lógica era que pasara a España en la selección brasileña, así ha sido dos de las más candidatas y aquí está Begair Sancho, la escuchamos Sí, Begair Sancho es todo, verdad creo que fue un día difícil, sabemos que eran regalos complicados, ahora lo que queda es ver los errores, verdad, sabemos que cada chica entregó el máximo sabemos que la gente se apoyó, vino aquí al estadio muchísimas personas apoyaron durante este proceso la federación también, verdad, entonces bueno, sabemos que era complicado, dimos el máximo hasta el último minuto y ahora queda levantar cabeza para unos objetivos que tengamos cada uno Personalmente, Begair, ¿cómo se sintió? O sea, porque la vimos muy bien físicamente. Sí, bueno, creo que todos nos preparamos de la mejor manera de cara al Mundial, verdad, sabíamos que iba a ser desgaste bastante fuerte, todos los partidos son potencias mundiales, verdad, entonces creo que ahí el propio se llevó bastante, la preparación física en mi parecer, en mi posición, es un día y vuelta, verdad entonces me prefería en eso y creo que pudimos rendir hasta el último minuto, verdad Gracias, Begair, gracias Abigail Sancho, la jugadora de la selección nacional. Bueno, amigos hasta aquí las noticias, no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba, muchas gracias y hasta la próxima